7 de la mañana con 26 minutos, 7 con 26 y como siempre recibimos con mucho gusto a CISCAN, usted lo conoce muy bien, es el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional aquí en Yucatán y muy contentos porque nos visite el día de hoy. Presidente, le saludamos, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Muy bien, muy buenos días, muy contento Gastón Miridiana por la invitación, la oportunidad de estar con ustedes y con todos auditorios. Oiga, se acercan los... estamos en un periodo en el que no hay campañas, pero ya están los candidatos todos listos, se están afinando detalles y la campaña para gobernatura arranca el primero de marzo y las demás a finales de marzo, ¿es correcto? Es correcto, estamos en este lapso que se denomina el intercampañas, terminamos la pre-campaña, la pre-campaña arroja las candidaturas, las candidaturas se registran y ahora tenemos que esperar los plazos para arrancar las campañas electorales, que en el caso de gobernador es el primero de marzo, porque serán 90 días y en el caso de alcaldes y diputaciones locales serán 60 días, o sea, arrancará el 31 de marzo. Entonces, pues ya en el caso del PAN, pues listos para afrontar esta etapa, culminamos la semana pasada nuestros registros de la gubernatura con Renan Barrera, de las 106 alcaldías encabezadas por Cecilia Patrón, de nuestras 21 diputaciones locales, nuestros 7 diputados plurinominales, observando la paridad de género, la participación de la mujer, la integración de grupos vulnerables, y además me parece que se dio en un ánimo de mucha cohesión, de mucha unidad, de demostrar que más allá de colores partidistas, está en juego algo muy importante, que es el rumbo que queremos que tenga Yucatán. Entonces, estamos, digamos, afrontando ya esta recta final de la intercampañas, y bueno, ya listos para que el primero de marzo se dé el banderazo de esta campaña que hemos esperado tanto. Sí, exacto. ¿Cómo se sienten con las decisiones que se tomaron con respecto a las candidaturas? Me imagino que el llegar a, va a ser esta persona, o el elegir a una persona, fueron muchos puestos, 106 alcaldías, la gubernatura, las diputaciones, etcétera. ¿Cómo fue todo el proceso? Mira, en el caso de nosotros, creo que cerramos el proceso muy cohesionados y muy unidos, como nos lo planteamos desde el principio de noviembre del año pasado. Hay que recordar que las pre-campañas arrancaron el 5 de noviembre, y una de las principales tareas era que fueran procesos creíbles. Creo que el corte caja nos permite poder entregar, digamos, buenas cuentas. Este fue un proceso que no terminó en los tribunales, que no terminó en denuncias entre los aspirantes, pero creo que también habla de la madurez de quienes participaron en el proceso, quienes fueron aspirantes, quienes levantaron la mano y tuvieron la capacidad de sentarse, hablar con los diferentes, hacer un factor de unidad, y de alguna manera, pues, en este proceso salir, digamos, los menos lastimados, rasguñados posibles, sabiendo que es siempre difícil el poder, digamos, maniobrar en un proceso donde muchas personas quieren lo mismo, pero solamente uno podrá ser el candidato. Pero creo que en el caso del PAN tendríamos, teníamos muy clara la película, ¿no? Lo que teníamos que hacer es que este fuera un proceso de cara a la sociedad, abierto al escrutinio público, pero que nos permitiera dar resultados tangibles, de que esto fue una decisión que involucró a todos y que se buscó tomarla pensando en lo mejor para Yucatán. Entonces, creo que ahí se consigue ese tema al final. Oiga, presidente, última pregunta. ¿Qué debemos esperar campañas? Porque hay campañas que proponen, hay campañas de contraste, hay campañas que son muy agresivas entre los dos. ¿Qué debemos esperar? ¿Cómo se imaginan las campañas? Mira, yo creo que no debemos de perder el sello de cómo han sido las campañas en Yucatán. ¿Por qué Yucatán ha sido un estado donde la sociedad siempre destaca en los niveles de participación? De hecho, siempre somos los estados con mayor participación ciudadana. Porque creo que primero, las campañas son de propuestas. Segundo, se mantiene este clima de paz y tranquilidad en el estado, que desafortunadamente no vemos en otras entidades federativas. Por eso creo que lo principal es que todos llamemos a la gente a salir a participar, a salir a votar. Y por supuesto, las campañas tienen que ser la oportunidad de confrontar los modelos que uno tiene para pensar la sociedad. Es difícil que les creamos a quienes nos quieren ofrecer orden cuando no lo ofrecen a otras entidades, que lo harán en Yucatán. Es difícil que pensemos que quienes no generan condiciones económicas de desarrollo en otras entidades lo van a hacer aquí. Yo creo que esta va a ser la oportunidad de presentar dos modelos de sociedad. Ahí estará el modelo de la gestión del PAN, de lo que hemos logrado en este gobierno, de lo que se ha logrado en seguridad, lo que se ha logrado en materia económica, de lo que se ha logrado en paz y en tranquilidad. Y a mí me parece que con esos componentes lo que esperaríamos todos es que hubiera una elección muy participativa y por supuesto que sea de mucha propuesta, de mucha idea y de mucho debate. A mí me llama mucho la atención el tema del brincadero de unos partidos a otro. El Partido Acción Nacional, tengo la impresión, es del que menos se han movido. ¿O de todos está por igual el grillería? ¿Cómo le dicen? El chapulineo. El chapulineo. Yo te diría, creo que en la medida en que las cosas y las reglas son claras desde un principio para todos es, todo el mundo sabe a qué proceso se está metiendo. Entonces a mí me parece que en el caso del PAN, repito, siempre soy muy respetuoso de no hablar de los demás institutos políticos, pero en el caso de nosotros creo que salimos como lo planteamos, como un solo equipo, bien cohesionados. Creo que todos se encontraron dentro de esta gran estructura de trabajo, de esta estructura política, un espacio donde seguir desarrollándose en política. Y eso creo que nos ha permitido vernos en el espejo de los demás partidos como un partido mucho más sólido y más cohesionado. ¿Extrañan a alguien que les chapulineó? No, al contrario. No creo. Al contrario, en estos mismos micrófonos los dije. De aquellos que se fueron por el chapulineo, lo único que queremos es distancia. Exacto. Que brinquen, pero que brinquen muy lejos. Que brinquen lejos de nosotros y que sea la ciudadanía la que los ponga en su lugar. Y creo que va a ser cuestión de tiempo. Presidente, muchísimas gracias. Oye, muchas gracias, como siempre, por poder estar con ustedes. Saludos y buenos días. Gracias, buenos días. Ahí lo tiene, es el presidente del Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional y es el presidente Asiscano.